Joder, sí que ha cambiado esto, ¿eh? Pues sí, y más que va a cambiar, voy a instalar una máquina de karaoke. ¿Qué? De karaoke, joder, esas máquinas que tienen bases, ¿no? Y que tú sales y cantas una canción, la que quieras. Sí. Anda. ¿Y cantan los clientes? Pues sí, claro que cantan los clientes. Menudo infierno, ¿no? Porque la gente desafina que da gusto. Ya verás, si no vas a tener el funeral que hubieses querido. Me siento un poco como Lana Turner, ¿eh? ¿Por qué? Joder, en esa película, Imitación a la Vida, que tiene que preparar el funeral de su criada negra, ¿no? Y que al final sale esa canción tan bonita que dice, una vida sin amor no es una verdadera vida, es una imitación a la vida. ¿Sabes qué? Esta noche me pienso en bolacha. ¿Y yo? ¿Y yo? Claro que pensándolo mejor, ¿qué? ¿Qué? Porque vamos a esperar a la noche. ¿No? Venga, anda, trae unos vasos. A ver... Aunque siendo el día que es, mejor garrafón, ¿no? ¿No? Pues aquí, a ver lo que tengo. Aquí, aquí, aquí. Bueno, a ver. A ver. Venga. Salud. ¡Salud! ¡Gracias!